El primer día que llegué con el proyecto de Dubao aquí a La Serena, a los que se lo presenté, encontraron que no era tanto la necesidad que había aquí en esta región. Toda la familia de Dubao está muy feliz porque este apoyo de la Intendenta se comprometió con nosotros en apoyarnos en nuestra iniciativa y en muy poco tiempo se concretó. Este es un logro de la familia, de la constancia que han tenido, de los profesionales que trabajan conmigo, de personas como la Intendenta, de muchas personas que unieron su voluntad y un deseo de bien para estas personas. ¡Gracias!